Buenas tardes, mi nombre es Luis Amaury Carrasco Zamboy. Soy estudiante de Ingeniería Agronómica en Mención de Desarrollo Agrícola, UAS Recinto Barahona. Estaré exponiendo de la materia Psicología Social 1, sesión 1, con la profesora Sonia Peguero. Y estaré exponiendo sobre la prevalencia de las representaciones. Dice que una interacción, sea o no jerárquica, depende de la representación a que tenga el sujeto del otro con el que va a interactuar. En este sentido, deben subrayarse algunas consecuencias teóricas y metodológicas que prestan existencia de estas representaciones sobre el otro que anteceden a la interacción. Por una parte, en el plano teórico, ello supone que se puedan conocerse más diversas dinámicas de interacción operando en un plano simbólico. O sea, sin necesidad de una presencia material del otro. Y es esta capacidad simbólica de una anticipación de una interacción la que abre la posibilidad de que se estudie la percepción que el individuo realiza de las dinámicas sociales. En otras palabras, se puede estudiar lo social en lo individual. Hasta aquí mi parte, maestra, bendiciones.